Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords Y bueno gente, parece ser que se ha cumplido lo que estuvimos hablando en el directo de ayer Y lo que llevamos especulando bastantes semanas, bastantes semanas ya en los directos Que por cierto, para el que no lo sepa a estas alturas, estoy todos los días streameando en Twitch Yugo con 3y barra baja tv, tal cual el nombre que estáis viendo ahí abajo, ¿vale? Yugo con 3y barra baja tv, pues ese es mi nombre in-game y mi nombre también en Twitch Así que podéis encontrarme ahí de lunes a jueves por las tardes streameando Viernes, sábados y domingos por las noches, pero estoy todos, todos, todos los días Y ya sin enrollarnos, vamos con nuevas notas, nuevo contenido Porque, chan, 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 chan Actualizaciones, gente, avances de la gran actualización, nuevos héroes, tercera parte Estuvimos hablando ayer, ¿qué vendría hoy? Nuevos objetos, algo sobre los Underlords, modo dúos Y finalmente estuvimos diciendo, hombre, estaría cool que metiesen algún As, ¿no? Porque han metido héroes de categoría 1, 2, 3, 4, pero As nuevo no teníamos nada Bueno, pues vamos a ver qué es lo que han puesto Hoy continuamos nuestro avance de la gran actualización con 3 héroes más Shadow Demon, otro categoría 1, ¿vale? Es despiadado y es demonio, ¿ok? Muy importante esto porque también estuvimos hablando si los demonios iban a desaparecer en esa rotación de alianzas Pues parece ser que demonios de momento se quedan, gente Y su habilidad es Purga Demoníaca Purga repetidamente a su objetivo que pierde efectos positivos y velocidad de movimiento y ataque durante 5 segundos Al terminar Purga Demoníaca, el objetivo recibe daño Bueno, pues habrá que testearlo, ¿no? Puede ser interesante tener ahí un demonio de categoría 1 con ese Purga Para esos efectos beneficiosos que los vamos purgando Seguimos bajando Gente, también muy importante esto que estamos viendo Uy, ya, ya, ya he mostrado por ahí, maldita sea Vamos a parar aquí Crystal Bug, categoría 4, gente Próximamente en la gran actualización Y es Fornido y Salvaje Vaya, pues también parece que los Fornidos van a seguir También estuvimos hablando que tenían papeletas para desaparecer los Fornidos Y Salvajes, evidentemente, también siguen en el juego Lluvia de espinas Lanza espinas de su espalda y daña a las unidades enemigas cercanas Los enemigos reciben daño adicional por cada vez que han sido alcanzados con lluvia de espinas esta ronda Vale, pues podemos ir stackeando ese daño, ¿no? Aumentando ese daño de la lluvia de espinas a base de spamear muchísimo la habilidad Solo falta ver el CD que tiene Cuánto mana máximo tiene esta unidad Porque ya sabéis que de momento lo que nos están enseñando, digamos así, es como un póster de los héroes No es la fachada, es a qué alianza pertenecen, cómo se ven estéticamente, su categoría Pero no sabemos nada sobre stats No sabemos cuánta vida tienen, cuánto cooldown tienen Ni cuánto daño hacen en concreto cada una de las habilidades Eso seguramente hasta el parche no van a enseñar nada Pero bueno, seguimos bajando porque, atención gente Y es absurdo ya ocultar esto Esto es lo que veníamos hablando Sven Y lo primero que vemos es categoría AS AS de caballeros Pues fíjate, bastantes semanas veníamos comentando esto en el canal Que Sven tenía muchísimas papeletas para ser AS de caballeros O incluso AS mixto entre caballeros y guerreros, ¿vale? Ser AS de las dos alianzas Pero efectivamente AS de caballeros Se ha cumplido lo que estuvimos hablando También le teníamos totalmente encasillado en la alianza de escamosos Y efectivamente también lo han metido en escamoso Por ese lore que tenía de Dota 2 ya, ¿no? Y también le han puesto alianza de humanos Así que gente, tres alianzas que completamos con este Sven Que encima es AS, ¿vale? Ahora podemos dejar uno de los caballeros fuera de la formación Si conseguimos a Sven Lo cual es muy interesante Y nos da pie a nuevas formaciones con ese escamoso, ¿vale? Simplemente metiendo un escamoso más Tendríamos resistencia mágica adicional para nuestros caballeros Vamos a ver las habilidades Voy a dejar el AS para el final Fuerza Divina Sven se enfurece y amplifica el daño que inflige ¿Vale? Not bad Y hendidura, ¿vale? Gente pasivo Los ataques melee de Sven Infligen un porcentaje de su daño A las unidades enemigas cercanas, ¿vale? O sea que tendríamos el efecto permanente de esa hendidura De ese cliff en todos nuestros ataques Muy interesante Pero vamos con la habilidad de AS de caballeros Cuando Sven lanza Fuerza Divina, ¿vale? Que se enfurece y amplifica su daño Todos los caballeros aliados Pierden su bonificación de la alianza de caballeros Sí, gente, pierden la resistencia física y mágica Pero obtienen daño adicional por cada nivel de dicha alianza Durante el resto de la ronda Es decir, que Sven convierte a nuestros caballeros tanqui A esas unidades que destacan por mitigar y reducir tantísimo daño En unidades que van a tener daño amplificado Por cuanto más niveles tengamos en la alianza de caballeros Más daño extra hasta el final de la ronda Así que, gente, me parece esto muy interesante Vamos a poder jugar con caballeros de modo más defensivo sin Sven O con caballeros de modo más ofensivos con Sven De hecho, puede ser que lo juguemos como cierto comodín Incluso sin incluirlo en la alianza Y dejarlo simplemente en el banquillo Para, dependiendo de con quién nos enfrentemos Pues yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo Si necesitamos muchísima resistencia mágica Porque tenemos enfrente un mago 6 Pues jugar con esos caballeros Está quedando defensa Pero si tenemos delante unidades que nos interesa matar más rápido Pues jugar con ese Sven con daño amplificado Eso sí, recordamos que no da el daño aumentado hasta que lanza la Fuerza Divina Por lo que empezaríamos la ronda de forma normal con nuestros caballeros defensivos Y ya cuando lance la habilidad Pues tendremos ese daño aumentado a cambio de perder nuestras reducciones Y último punto muy interesante, gente Más héroes mañana, ¿vale? Se nos dijo en un principio que para el Big Patch Íbamos a tener 3 alianzas y 6 héroes ¿Vale? Pues de momento ya van 4 alianzas Y si no me equivoco, 10 héroes que se han mostrado Y aún así nos están diciendo que mañana más héroes nuevos Por lo tanto, no es descabellado pensar Y no descartamos la opción de otro AS Para otra de las alianzas Así que puede pasar de todo Y bueno, ya sabéis que tenéis abajo en los comentarios Por si alguno quiere especular y aventurarse a decir ¿Qué AS pensáis que podrían meter más en caso de que metan otro? Un AS para guerreros tal vez Un AS para asesinos, para evasivos Sea lo que sea, ¿vale? Podéis poner a prueba vuestras habilidades de videntes u oráculos Y dejar en comentarios lo que creéis que pueden ser los héroes Que nos anuncien para mañana De momento, aunque lo iré comentando en vídeos posteriores ¿Vale? Tenemos en cuenta que van entrando bastantes despiados al juego Por lo que es posible que perdamos alguno de los despiados Que tenemos actualmente Mantenemos fornidos Mantenemos salvajes Y nos da pie a nuevas formaciones Que podemos hacer pues mezclando esos fornidos salvajes Y mezclando esos caballeros escamosos Con estas nuevas unidades que nos han anunciado hoy Dicho esto, gente, no me quiero enrollar nada más Espero como siempre que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así, no olvidéis dejar como siempre vuestro like Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords Gente, y por favor, marcar la campanita Porque si no, nos llegan las notificaciones Y así, cada vez que subo un vídeo informativo Partidas o lo que sea Os llega ipso facto Como siempre espero vuestros comentarios Y ya sabéis que también me podéis seguir en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Además de en mi Twitch Yugo Con tres Y Barra baja TV Dicho todo esto, gente Me despido Y hasta la próxima Adiós